Gracias. Antes que nada, muy buenas tardes, señores diputados, diputados y el público que nos sigue a través de las redes sociales. Antes de comenzar a exponer, sí quiero hacer precisión de que en los últimos tiempos la transparencia y la rendición de cuentas son valores que debe tener todo servidor público y esta rendición y transparencia debe ser accesible, veraz y oportuna para la ciudadanía. Es por ello que en las últimas reformas desaparecieron los sistemas nacional y estatal anticorrupción, que tienen mucho que ver con los órganos internos de control. También me permito en este momento reconocer el profesionalismo y la capacidad de los demás contendientes, que he checado el currículum de todos ellos, muy buenos contendientes. Sin embargo, el plus que a mí me permitiría o mi propuesta me permitiría aportar al órgano interno de control es más que nada la actualización en la materia. Actualización que he tenido desde el ámbito académico y profesional. Es precisamente en este ámbito profesional donde me he desempeñado como contralor interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. He sido director general jurídico y actualmente director jurídico hacendario del municipio de Otompeblanco, donde lo cotidiano y el trabajo del día a día precisamente es el control presupuestal, licitaciones, responsabilidades de los servidores públicos, por lo cual me permite conocer todo el qué hacer del órgano interno de control del Instituto Electoral. En este sentido, también me permito manifestar de que este conocimiento de las actividades cotidianas del órgano interno es lo que me permite también, en dado caso de ser electo o designado, pues sin poder iniciar a laborar desde el primer día. Esa es la gran diferencia que tuviera con alguno de los foros contendientes, que tuvieran una curva de aprendizaje en un determinado tiempo, lo cual en este proceso electoral a punto de iniciar, pues lógicamente sería en detrimento de las acciones del propio órgano interno de control. ¿Qué puedo decir? En lo académico, poseo todas las herramientas necesarias para el cargo de profesión, soy abogado de profesión con maestría en Derecho Constitucional de Amparo y doctorado en Investigación Jurídica, lo cual en este último cargo académico me permite hacer análisis de todas las normas actuales, criterios del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Por lo cual, en este acto concluyo que mi compromiso sería precisamente trabajar primero con honestidad, transparencia y sobre todo en estricto apego al marco normativo. Gracias. Muchas gracias, diputadas, diputados. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? De no ser así, le agradecemos mucho al ciudadano José Antonio Barón Aguilar el haber acudido a este llamado para la entrevista y mucho éxito. Gracias, muy bien. Gracias.